Cinco personas murieron acribilladas el martes en la violenta ciudad ecuatoriana de Durán, vecina a Guayaquil. La policía informó que los responsables de la masacre en el sector del recreo fueron varios sujetos que se movilizaban en dos vehículos y que tras bajar de los autos abrieron fuego. Una mujer de la zona relató a la AFP que los pistoleros usaban ropa similar a la del ejército. Guayas, donde está la ciudad de Durán, es una de las seis provincias de Ecuador que están bajo estado de excepción a causa del repunte de la violencia. En su guerra contra el crimen organizado, el presidente Daniel Novoa ha declarado de manera continua esta medida para suspender derechos como la libertad de reunión e inviolabilidad de domicilio. El gobierno señala que entre enero y octubre ha logrado reducir los homicidios, pasando de más de 6.000 en ese periodo de 2023 a menos de 5.000 este año. El Ejecutivo sostiene que las muertes por lo general tienen que ver con ajustes de cuentas entre bandas o pugnas por territorio para la venta de droga.